Bien amigos, pues gracias por seguir pegados a su monitor o teléfono celular, estamos en vivo aquí en Cartelera TV y pues gracias, no se despeguen, puche la chat en vivo que se encuentra del lado derecho de la pantalla para que nos puedan enviar sus comentarios y quieren pedir cortesía, ya saben, aquí en Cartelera está lleno de grandes proyectos que ustedes pueden ver el fin de semana con amigos, familia, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a seguir con el programa y ahora esta segunda parte de nuestra entrevista nos acompañan el elenco, bueno, dos integrantes del elenco del montaje teatral que se llama Don Juan Tenorio y bueno, la compañía que lo representa es Compañía Leyendas Producciones. Y bueno, amigos, gracias por asistir en Cartelera, me acompaña David Palazuelos, bienvenido y también me acompaña Luis Ortiz, ya en vestuario y toda la cosa para que el público se anime, para que vea que hay producciones, para que vea que hay producciones en la obra de teatro, ¿no? Pues amigos, me gustaría que me platicaran un poco para que el público pues sepa quién está generando este proyecto, pues que nos hablen un poco de la compañía, cómo es que, cómo es que nace la compañía y pues quiénes las integran, que es Compañía Leyendas Producciones. Bueno, la integramos desde hace ocho años esta compañía, nosotros tenemos este cariño, digamos, por esta obra, principalmente porque somos exalumnos del señor Gonzalo Correa, que ustedes saben que es una institución en Don Juan Tenorio. Claro. ¿No? Entonces, somos dos exalumnos del señor Correa, que nos hemos ido juntando para formar la compañía, junto con otro compañero que después se anexó, él no viene de Gonzalo Correa, él viene con Fred Roldán. Entonces, ya los tres integramos esta compañía que se llama Deseo Leyendas Producciones, que son las tres iniciales, Desma, Castañeda y Ortiz. Ah, las tres iniciales de los que conformaron. Exactamente. No, y además es importante porque ustedes, año con año, llevan esta producción que es Don Juan Tenorio, y porque tiene un significado, o sea, tiene un peso, no es como tradición tener a Don Juan Tenorio, como surgen muchas compañías, sino porque realmente hay una raíz importante para ustedes, el hacer Don Juan Tenorio. Exactamente, por eso le anexamos, él nace una leyenda, es decir, como es como una continuidad, como Don Juan Tenorio es una tradición en nuestro país. Exacto. Entonces, pues ya vemos que ha dejado huella, pues fue Fernando Soler, después Gonzalo Correa, Gonzalo Vega, pero lógicamente pues las generaciones van pasando la estafeta, ¿no? Entonces nosotros pues hemos recibido ya esta estafeta y pues ya tenemos ocho años de estar manteniendo la tradición del Don Juan Tenorio tradicional. Y además ahora en Coyoacán, o sea, en Coyoacán. En Coyoacán. Pues miren, muchos de nuestro público, quizá el que nos ve, quizá no conozca a Don Juan Tenorio. La verdad es que es una tradición en México ver, ir a ver cada año Don Juan Tenorio y esta es la oportunidad que ustedes pueden haber con la compañía Leyendas Producciones. Pero, pero, para el público que nos escucha, ¿qué les parece si les cuentan un poquito qué es Don Juan Tenorio? Bueno, Don Juan Tenorio es la historia de un caballero que, como lo dice su nombre, Don Juan, y que de ahí viene justamente la tradición, el ser un Don Juan a los hombres, pues que andaba con muchas mujeres, justamente. Y uno de los personajes que a mí me toca, que es Don Luis Mejía, que yo llevo cinco años integrando en esta compañía, es el contrincante de Don Juan Tenorio. Y lo que se hacía en aquella época allá en Sevilla, en la Ostería del Laurel, pues era justamente apostar, juntarse en época de carnaval para contarse todas las hazañas que habían hecho cada uno. Desde hazañas de lealtad, de hazañas de honor, hazañas de batallas, como hazañas de amores. Entonces, lo que hacíamos, pues era a ver cuántas mujeres yo, por decirlo ahorita en esta época, cuántas mujeres yo me ligué y cuántas Don Juan Tenorio, ¿no? Y pues siempre el que salía ganando era Don Juan Tenorio. Y de ahí viene, pues justamente eres un Don Juan, ¿no? Entonces, es una historia con un texto de José Zorrilla, que la verdad son textos muy bellos, son textos de una pluma maestra que cada que volvemos a ser Don Juan Tenorio, y que me invitan a hacerlo leyendo las producciones, pues para mí es escuchar los textos y decir, son formidables, ¿no? Claro. La maestría que tenían todos estos autores que se vuelven justamente clásicos, ¿no? Y bueno, pues la historia del Don Juan Tenorio, pues es justamente este tipo que llega y que Luis la puede ampliar más. Claro, para que hable. ¿Qué más? Bueno, básicamente, como lo mencionaban, era una época en donde había esa rivalidad de a ver quién conquistaba más mujeres y quién mataba en duelos más hombres, ¿no? Entonces, viene esta rivalidad, pero llega un momento en que ambos llegan a enamorarse realmente, porque pues a todas las mujeres las despreciaban, ¿no? Pero en el caso de Don Luis, ya llega un momento en que sí verdaderamente ya se enamora de Doña Ana, de Pantoja, y Don Juan nunca se imagina que se va a enamorar de una chica de 17 años. Entonces, eso le... Es una monja aparte. Que además, bueno, es una novicia. Novicia, está para ser monja. Que el papá la mete para ser monja porque quiere evitar que se case con Don Juan, ¿sí? Y él cuando se entera que Don Juan anda en malas andanzas, dice, pues no es una mujer para mi hija, entonces la voy, prefiero que se muera o que sea monja a que esté con Don Juan, ¿no? Entonces, precisamente por eso la mete al convento. Y Don Juan, pues se la piensa robar del convento. Claro. Pero porque la apostó. En un principio es una apuesta, pero él nunca se imagina que realmente... Que realmente pasara. ...se iba a pasar esta cuestión de enamorarse verdaderamente, ¿no? Entonces, ahí es... Y es cuando vemos la confrontación del personaje. La confrontación del personaje. Que pasa con alguien que todo el tiempo se está burlando. Sí. Y de repente pasa que ahora sí estoy enamorado. Exactamente. Entonces, es una lucha entre el bien y el mal interna. Entre decir, bueno, fui un desastre, pero ahora quiero cambiar por el amor de una mujer. Pues, amigos, yo creo que es una historia muy interesante. Una historia que se pueden ir a divertir, se pueden ir a... Ya les quedan pocas funciones. Sí, realmente nos queda un fin de semana. Estamos a partir del viernes. Y eso que hablas de divertir es muy interesante, porque Luis Ortiz, que hace el personaje de Chuty con Arián del Valle, que hacen Brígida, que hacen una mancuerna formidable, porque son los personajes que justamente llevan la comedia. Claro. Y que rompen un poquito esa cuarta pared del teatro para interactuar con el público y hacer cercana a la obra, no hacer la clase que estamos acostumbrados a ver. ¿Cuál es el concepto que maneja este montaje? Para que el público la vea ligera, para que el público la vea, pues, entretenida, por decirlo así. El mismo texto es bueno y es lindo y es suficiente. Pero bueno, cada compañía le da un toque especial a su montaje. Yo creo que lo que tiene este concepto es que en principio de cuentas los actores son, la mayoría son muy jóvenes y la propuesta es muy ágil. El texto dura más o menos la obra hora, hora cuarenta. Y esta parte de romper, la cuarta parte de romper un poco lo clásico para interactuar con el público. Creo que es parte de la propuesta de Don Juan Tenorio. Además veremos a los personajes en época, veremos con sus vestuarios. Ah, no, sí, bueno. Claro, vean. No, pues, no sé. Aquí están los vestuarios. ¿Cómo le podemos hacer a nuestro público? Porque a fin de cuentas el tener este vestuario también requiere también otro corporal en nuestros actores. Claro, claro. El que nos salen un poquito de ello. Bueno, aquí Luis, que es el que sabe. Bueno. Luis, ¿qué es la culpa de Luis? Luis es el erudito de… Claro. No, bueno, es que precisamente es una obra de época. Claro. Pero como es una tragicomedia, entonces maneja los dos aspectos, ¿no? La parte trágica, que es la de Don Juan y Don Inés, la parte cómica, que es la de Chuty y la Brígida. Entonces, tiene que llevar esta magia de la caracterización. Claro. ¿Sí? Entonces, mi personaje, en particular el Chuty, es como el ver en Don Juan lo que yo quisiera hacer. Yo quisiera ser como Don Juan. ¿Te estoy seguro que nos vamos a ir a reír? Van a reír de este personaje, en verdad. Mucho. Mucho. Y con la mancuerna que tiene de Brígida. Que Brígida es uno de los personajes que es la dama de compañía de Don Inés. De Doña Inés, exactamente. Justamente. Entonces, es como la sátira, ¿no? La parte seria y la sátira de Don Juan, ¿no? Entonces, eso es lo que aligera mucho el texto y nos da la oportunidad, como decía David, de jugar con el público. Entonces, la gente se divierte porque se involucra, ¿no? Llega un momento en que la gente, de repente, lo hago partícipe de lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito. Y lo que hablabas del vestuario sí es importante porque a ti como actor, que te caiga una joya como esta obra de teatro de Sorilla. O cuando puede ser de Shakespeare o de Cervantes, creo que sí te exige, desde que te pones el vestuario, una corporalidad diferente. Desde que estás en los ensayos antes de ponértelo. Desde ver cómo está hecho el vestuario con encaje, los colores, las parlotas, que se llaman parlotas. Los cinturones que tenemos, las monedas que tenemos que sacar de la época, cuando estamos justamente en la Ostería del Laurel, que empieza la taberna, que es la gran fiesta del carnaval, cuando se junta Don Juan Tenor y Don Luis a hacer las apuestas por las mujeres. Pues sí tenemos que cuidar toda esa utilería, todos esos recursos y toda esa atmósfera de esa época. Aunque de repente el concepto nos haga salir un poco, pero tenemos que cuidar esa época en todos los trastos que usamos, en los objetos, para que la gente vea y entre con nosotros a ese universo que es Don Juan Tenorio. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que hablando justamente en esta época se hace, porque Don Juan Tenorio al final mata a todos, la misma Doña Inés muere de amor y pues se encuentra en un panteón. Entonces, por eso es tan típico que se haga en esta época, que tocarlo es importante, ¿no, Luisito? Que es Día de Muertos, porque Don Juan, ahí es donde realmente se arrepiente. Claro. Antes de irse al infierno, ahí se arrepiente al ver a sus muertos y empieza a ver a sus fantasmas y creo que eso es importante señalarle a la gente, que pues también se va a ir a asustar y va a ver a los muertos. Va a pasar por todas las emociones. Pues amigos, muchas felicidades, yo me voy a lanzar a verlos ya porque les quedan las últimas porciones. Se encuentran en Allende, número 36, en la colonia del Carmen, Coyoacán. ¿Cómo se llama el espacio? Foro Coyoacanense. Foro Coyoacán. Bueno, pues amigos, ahí los vamos a publicar para que se lancen a verlos y pues gracias este espacio es de ustedes y pues hay que invitar al público para que se lance. Y le recordamos que el domingo nos va a develar la placa este Rubén Cerda. Entonces Rubén Cerda debe la placa el domingo. Que velamos placa por el octavo año y por la temporada y va Rubén Cerda a develarnos placa. A las 7.15. A las 7.15 y que también estén pendientes en Leyendas Producciones en Facebook, que ahí vamos a tener diferentes obras de teatro a lo largo del año, ¿no? Y también estén pendientes, por favor. Exacto, entonces ahorita están con don Juan Tenorio, pero les prometo que vendrá todavía mucho más de esta compañía, ¿no? Y es, da mucho que, mucho, prometo mucho, en verdad vamos a verla, nos vamos a ir a divertir y ya pues hay que lanzarnos este viernes. Ah, ya los esperamos y gracias por la oportunidad. Pues gracias amigos. Las funciones, bueno el viernes es a las 8. Viernes a las 8. Sábado a las 5 y media y 7, ah no. No, sábado 5 y media y 8. Y el domingo, 5 y media y 7, no, a las 5 y a las, ya hago bolas. Ven, ¿qué les pareció? Domingo a las 7.15. A las 7.15 y es la develación. Bien, pues amigos, muchas gracias por venir a Encartelera. Pues amigos, vamos a ir a un corte comercial y regresando tendremos todavía mucho más de Encartelera. No se despeguen, regresamos.